Hola, y sean bienvenidos nuevamente a esta serie del canal en la que me quieren funar por decir si un juego, serie, o cómic, es canon o no. En esta ocasión vamos a hablar de una animación bastante reciente, que fue creada para promocionar la salida de Sonic Colors Ultimate. Estoy hablando, por supuesto, de Sonic Colors Rise of the Wisdom. Hago este vídeo más que nada porque varios me han estado preguntando de si se puede o no considerar esta animación canónica. Y la verdad es que, aún no han afirmado ni negado nada oficialmente. Sin embargo, creo que podemos ir descartando la idea de que esta misma sea canon debido a ciertas inconsistencias e incompatibilidades con la historia del juego. Pero bueno, antes de seguir y para ahorrarme las probables preguntas, tengo que mencionar que la versión de Sonic Colors para la Nintendo DS, es completamente canónica. No quiero decir con esto que la versión de Wii dejo de ser canon o algo así, sino que como dijo Takashi y Izuka en dos ocasiones, las dos versiones se complementan. ¿Se ubicará la versión DS de Sonic Colors en algún lugar entre las dos? Sí, la versión DS de Sonic Colors comparte la misma historia y entorno, pero es diferente a la versión de Wii en términos de diseño de niveles y experiencia de juego. ¿Qué tipo de vínculos existen entre los títulos? No hay vínculos en términos de datos de guardado ni nada, pero comparten las partes básicas de la misma historia. La versión de DS introduce a otros personajes como No Cool Cie y ni como una especie de invitados. No tienen ninguna influencia directa en el gameplay, pero forman parte del trasfondo de la historia, así que si juegas a la versión de DS entenderás mejor la trama de Sonic Colors. Una vez aclarado eso, ¿qué tal si comenzamos mencionando las razones por las que no puedo considerar esta animación canónica? Empecemos con una de las más notorias y meneables inconsistencias de la miniserie. Me refiero al hecho de que el erizo pudiera leer el código binario que se nos dejó bien en claro que solo Tails podía entender. ¿Qué? No, no, no. Quiero decir, si insistas... Funciona con un código binario, así que solo lo puedo leer yo. Este error hasta cierto punto se puede ignorar, ya que podríamos suponer que el erizo ni siquiera estaba leyendo el texto porque como sabemos se inventó toda la historia. Aunque si ese fuera el caso, hubiera estado bien un comentario de Tails diciendo que le devuelva el aparato porque sabe que no lo puede leer. Pero bueno, el verdadero motivo por el que me parece imposible que esta animación sea canon, es el hecho de que no puedo ubicarla en ningún lugar de los eventos de Sweet Mountain que se nos muestran en los juegos. Ni antes, ni después, y mucho menos durante la historia. Rise of the Wisps no puede ir antes de los eventos del Sweet Mountain de los juegos, porque al final de la animación Orbot y Kubo quedan literalmente fuera de servicio junto con Metal Sonic, y hasta son secuestrados por los Wisps. Mientras que en la historia de Colors de DS vemos que estos están en plena forma y molestando a Blaze y Silver. Eso sin mencionar que Eggman está demasiado ocupado atrapando más Wisps como para tomarse el tiempo de buscarlos y después repararlos. También se me haría medio menso que haya decidido reparar a Orbot y Kubo, y dejar a Metal Sonic descompuesto. La animación tampoco puede ir después debido a que lo último que Sonic hace en Sweet Mountain antes de irse a otro mundo, es destruir el generador que conecta al planeta con el parque de Eggman, lo que hace que las cadenas pasen de amarillas y sólidas, a un azul transparente, dejando en claro que la máquina está apagada. Pero al comienzo de la animación aún vemos que están las cadenas sólidas y amarillentas, por lo que Sonic aún no liberó el planeta. Además el Erizo recién decide pasarse a otro mundo después de liberar a todos los aliens que están encerrados. Pero en la animación se nos muestra que quedan muchísimos Wisps encapsulados por todo el planeta. De hecho, otro detalle curioso es que Tails en la animación tiene un radar que parece indicarle dónde están los Wisps. Cuando en el juego Sonic parece más bien tener que usar su intuición para saber dónde se encuentran. Las historias tampoco pueden complementarse de ninguna manera, ya que al inicio de la animación lo primero que hacen es hacer que Jade explique que Eggman está atrapando a los aliens para robarle sus poderes. Cosa que Sonic y Tails recién se enterarían por parte de Jacker, justo después de liberar a Sweet Mountain. Bueno, ¿qué? ¿Te ha dicho algo más, Jacker? ¿Algún chascarrillo de los suyos o algo así? Pues dice que los aliens están compuestos por una energía poderosa llamada Hiperina. La llevan dentro. ¿Como si fuera una pila? No, bueno, algo así. Es su fuente de vida. Tú recibiste un poco y mira cómo te pusiste. Digamos que decir van a pilas es quedarse corto. Total, parece que un tipo malo... Ya sabrás a quién me refiero. Les está absorbiendo su energía. Toda su energía y la está usando para un fin, malvado. Está bien saberlo. Sigue investigando. De hecho, en la animación la tableta del zorro funciona y traduce todo correctamente, cosa que en el juego no ocurre recién hasta mucho más adelante en la historia. Bueno, no olvides que el aparato traductor este no es fiable al 100%. Incluso cuando Jacker le dice que Eggman está absorbiendo los poderes de los Wisp, el traductor del zorro pone cualquier cosa y solo le terminan entendiendo porque intuyeron que era lo que el pequeño Wisp quería decir. ¿El fero acuático? ¿Un delfín malvado? No, un fin. Ah, vale, para un fin malvado. Podría agregar también a este punto, que Orbot y Kubot tampoco deberían de poder molestar a Blaze y Silver debido a que Eggman les encargó personalmente la tarea de quedarse absorbiendo la energía de los Wisp, cosa que estuvieron haciendo desde que llegaron a su Eggman también hasta que terminaron en pedazos. En fin. Aunque la animación haya estado muy buena, lastimosamente no puedo considerarla canónica debido a los errores e incompatibilidades que acabo de mencionar. Por lo que en mis vídeos de la cronología, no voy a mencionar esta historia. Seguro no era lo que esperaban escuchar, pero aún así espero este vídeo les haya ayudado y resuelto sus dudas. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse, pues ya casi llegamos a la hermosa cantidad de 100.000 suscriptores. Recuerden dejarme sus preguntas en la caja de comentarios, ya que si veo que puedo responderlo, lo haré en algún próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.